Maribel Fernández La Pelangocha nos confesó cómo se encuentra después de que hace tres semanas estuvo a punto de morir a causa de dos infartos. Fueron dos infartos, creyemos que era un pre-infarto y luego el infarto que ya me dio en urgencias del hospital de los actores. Pero resulta, me dice el cardiólogo, el doctor Ocampo, que no hay, dice no, son pre-infartos realmente. Yo salí de aquí de la casa, pues es donde es, es por acá por el rumbo del satélite y entonces llegar hasta Querétaro, te juro que todo estuvo a mi favor porque Dios así lo quiso para poder llegar. La comediante aseguró que es la tercera vez que se enfrenta a la muerte y que sale bien librada de ella. ¿Cuántas veces ha estado al volver de la muerte ya? Tres, tres, pero esta fue la más fuerte. Esta, nunca lo sentí como de esta manera de verdad. Mira, me cambió a mí la vida, sentía que se me partía la espalda, los brazos, el pecho, la mandíbula, es una cosa de verdad horrible. Para Maribel, lo más difícil era no volver a ver a su hija, a sus perros y a su asistente, con quien mantiene una relación de hermandad. Me dolía no poder volver a escuchar sonreír a mi hija, las carcajadas tan especiales de ella. El que me dijera mom y me abrazara, el que estos inconscientes de mis perros no llegaran a llenarme de babas. No ver a Bonnie, a mi amiga de toda la vida, mi asistente, pararme en un escenario, no abrir los ojos y ver el día, ver el nuevo amanecer. Eso era lo que lamentaba. Ahora tendrá que hacer poco ejercicio, pues aún no la dan de alta. No es que vaya en cámara lenta, ni mucho menos, pero contemplo las cosas. Si contemplas, puedes contemplar las actitudes de las personas, la ternura, el amor, la amistad, a mis niños, mis perritos. Todo lo que ellos te dan, como que te hacen más sensible, yo me hice más sensible. Soy Omar Argueta, disfruta la vida cuando sale el sol. Qué bueno que mi querida Maribel Fernández, la pelangocha, está bien. ¿Te fijaste? Hubo un común denominador durante la plática. Ella hablaba de su hija y demás, pero quien le da la alegría son los perritos que tiene. Sí. O sea, qué importante es una mascota. Pero fíjate, hasta que no tienes como avisos o te ves cerca de la muerte, entonces reflexionas sobre todo lo que tienes y qué pasaría si dejas de ver a las personas queridas. Entonces, por eso hay que aprovecharlo todos los días, pero se nos olvida y en el día a día uno nada más corre y corre y corre y no piensas que en cualquier minuto y así la vida se te puede ir. La veo muy bien, pese a dos infartos, la veo muy bien, la veo recuperada, se ve guapa, se ve entera. Te queremos, eres muy simpática, muy buena actriz y ojalá pueda regresar pronto a los escenarios. Uno de los grandes amores, quizá el gran amor de su vida es Luis de Alba. Mira, el pirurri. Mi querido pirurri, son novios mucho tiempo. La pelangocha, el pirurri. Te mando un beso, querida pelangochita, qué bueno que estás bien. Esos grandes amores, ahí quedan. Oigan, no me...